Minutos pasan de las 9 de la mañana, perdón, a las 10, o sea, en menos de una hora va a estar comenzando el tradicional acto del 1 de mayo, ya lo dijimos, la consigna de este año es Hoy como ayer, la clase obrera no fallará a 50 años de la heroica huelga general organizando la esperanza. Esa es la consigna en conmemoración de lo que fue la huelga general realizada por el movimiento sindical cuando se ocuparon los lugares de trabajo para resistir al golpe de Estado. Vamos a estar conversando con uno de los oradores que tendrá el acto, el presidente de COFE y secretario general del PITCNT, Martín Pereira. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Gracias por estar aquí. ¿Qué particularidades tiene esta jornada? Que lo podemos encarar desde los dos lugares, ¿no? Desde el histórico, porque se están cumpliendo 50 años de la huelga, se están cumpliendo 40 años de lo que fue el acto del 83, del PIT, de la plenaria intersindical de trabajadores, y también por la coyuntura, porque hay temas concretos a los que están apuntando en la jornada de hoy. Sí, primero que nada, saludarlos. Feliz día de los trabajadores, a ustedes, al equipo atrás de cámara. Para aclarar con el tema de los títulos, viste después, si no, el secretario general, no, integrante del secretariado, la secretaria general de Selvia Pereira y Tocalla, pero por las dudas más claras de que el tema de los títulos se complica después. Está bien. Bueno, hablemos entonces de la jornada de hoy, no sé si lo querés apuntar en primer lugar por lo histórico, o ya entrar derecho a la coyuntura, y cuáles son los temas que hoy van a querer poner sobre la mesa con énfasis. No, en lo histórico son 50 años de la huelga, 40 años de aquel primero de mayo del 83, es realmente, cuando lees, estuvimos leyendo las proclamas, bueno, con Richard he tenido la posibilidad de compartir mi militancia y su sabienda y todo lo que vas agarrando de los compañeros más veteranos. Richard Reed, que fue uno de los oradores del acto del 83. Sí, que fue cuando se dio, cuando lo conocimos a Richard Reed, porque hasta ese momento era una figura, como todos los dirigentes del PIT, no eran conocidos porque el PIT era, acababa de nacer prácticamente. Sí, se conocían los históricos de la CNT y ahí el nacimiento, y bueno, eso creo que a los más jóvenes nos conforta haber militado con alguno de ellos y conocer la historia que nos van trasladando los veteranos de la CNT, que hasta el día de hoy se juntan en el PIT y siguen con sus reuniones semanales y demás, y eso es una experiencia rica para los dirigentes más jóvenes. Hoy, en esto histórico y el recambio generacional, hoy dos de los oradores, integrantes del secretariado, estamos abajo de los 40 años, y eso es parte de un recambio que el PIT tiene y que se da naturalmente con un trabajo del que estamos militando hace casi 18 años dentro del PIT. Y bueno, ese recambio, ese compartir con los viejos dirigentes te va dando una experiencia que de otra manera no la podrías agarrar, porque en el movimiento sindical sí existe la formación, sí trabajamos mucho en lo que tiene que ver las leyes, que seguir formando a los nuevos compañeros, pero el trajín diario con dirigentes que estuvieron en esa época te da otra experiencia que de ninguna manera podrías agarrar, y bueno, eso es parte de lo que se ha trabajado y se trabaja dentro del movimiento general, del movimiento sindical, para generar los recambios necesarios. Si miramos a los puntos que van a querer instalar hoy en el discurso y poner arriba de la mesa, ¿por dónde vas? Bueno, la reforma jubilatoria obviamente va a estar arriba de la mesa y lo que se votó en estos días en el Parlamento, la principal preocupación es el trabajo de calidad, que hay guarimos bajos de desempleo, pero hay que analizarlo bien ese desempleo, porque se cuentan los jornales solidarios, se está terminando lo que fue Rocabel y Centralia y hay que ver la calidad de los empleos que se está teniendo y por eso la primera preocupación del movimiento sindical es crear y que esas fuentes de empleo genuinas y de calidad con toda la protección social que se tiene que tener. Por ahí van a ir los reclamos del movimiento sindical junto a otra cantidad de temas y reclamos de los sindicatos que están en conflicto hoy en día. Sí, si hablamos de la reforma jubilatoria, el PITZN está iniciando o en medio de un proceso de discusión sobre cuál es la estrategia que van a llevar adelante para resistirla, llamémosle. No tengo claro si ya hay alguna definición a propósito de, por ejemplo, si se van a volcar o no hacia un mecanismo de consulta popular, de recolección de firmas. ¿Eso está resuelto? ¿Está en vías de discusión? La resolución de la mesa representativa del secretariado fue hacer consulta a distintos abogados constitucionalistas para ver qué abanico de posibilidades tenemos hacia una consulta popular, en caso que haya varios, analizar cuál sería el mejor o no. No hay una definición tomada que vamos a ir por ese camino. Se está estudiando y va a depender del informe de los abogados para después tomar la definición política en el secretariado y en la mesa representativa, pero es una posibilidad que se está estudiando. Si ese no es el camino, ¿se busca otro? Es decir, ¿la norma como se aprobó, ustedes de alguna forma van a buscar que no se pueda aplicar? Bueno, nosotros estamos analizando esta situación con los abogados, estamos en el proceso de preparación del Congreso del Pueblo junto a varias organizaciones sociales y bueno, ahí va a estar la discusión del programa, entendemos los trabajadores y organizaciones sociales que participen y si no es por la vida de la consulta popular, en la discusión del Congreso del Pueblo va a estar arriba de la mesa un programa de los trabajadores que va a incluir una reforma de la seguridad social. Pero más allá de los aspectos formales que habiliten o no la consulta popular o la recolección de firmas, ¿no consideran inconveniente que faltando tan poco para que empiece la campaña electoral y teniendo el antecedente de fracaso de la LUC, se vuelva a activar un mecanismo de juntar firmas para derogar una ley? Bueno, el fracaso de la LUC fue en ganar o perder, se perdió por muy poquito, pero se termina perdiendo, pero la acumulación en organización, no solo de los sindicatos que estamos organizados en territorio, sino con la población en general, referentes barriales, referentes a distintas localidades en el interior del país, como organización nos sirvió para crecer, la intersocial viene trabajando muy bien también en distintos departamentos del país y acá en Montevideo creemos que a nivel organizativo fue una ganancia para el movimiento sindical y social, sí perdimos en lo que tiene que ver generamente la votación, pero entendemos que fue un proceso que acercó gente al movimiento sindical y tenemos esa reserva de ver si vamos a una consulta popular, el trabajo aprendido sobre lo que fue la campaña de la LUC, con las dificultades que teníamos, pandemia por medio y demás, la elección del gobierno de no discutir hasta el último momento, cuando se pensaba que no llegábamos a la firma, lo mismo hicieron con la reforma, se los invitó a debatir y no quisieron debatir ni con el PICNT, ni con los representantes sociales del BPS, entonces el gobierno eligió la misma estrategia de tratar de no hacer olas con el tema, porque las mismas encuestas con lo que tenía que ver la reforma jubilatoria le daban muy en contra de lo que la población entendía de la misma. Primero, un gran desconocimiento y segundo, cuando iban a la pregunta de trabajar más años, un gran rechazo general hacia la reforma. Claro, que naturalmente igual es una reforma impopular, digamos, ¿no? Sí, es una reforma impopular y las premisas que plantea el Poder Ejecutivo, como la urgencia que era achicar el déficit que se venía dando y que en un futuro no se podían pagar las jubilaciones. Cuando entró en las negociaciones de la coalición, la preocupación del déficit no fue tal, porque con los cambios que hay casi llegan a los 500 millones de dólares que dejan en el camino, entonces es casi un punto del PBI. Entonces la preocupación que era vida o muerte el déficit para mantener viva la coalición, eso que era sí o sí tenía que ser una manera, dejó de serlo. Entonces varias veces cambia de postura el Poder Ejecutivo según le convenga para mantener la coalición viva. Las mismas palabras del Presidente de, bueno, era leche y le fuimos echando agua y quedó bastante lavadita. Entonces no se termina solucionando el problema de fondo, que era que el déficit y los ingresos se separaban cada vez más. Esto sigue estando arriba de la mesa y con lo que se votó no se cambia con profundidad, como era lo que se planteó en un principio, y que la excusa de la rapidez, si tenemos que hacerlo ya, ya, era por eso. Y en las negociaciones quedaron casi un punto del PBI, queda por el camino. Ahora, si no van por la derogación mediante un plebiscito, un referéndum, ¿le exigirían al Frente Amplio que tenga este punto en su plataforma electoral, en la campaña electoral? Le vamos a exigir a todos los partidos. El Frente ha planteado que si es gobierno la va a cambiar. Nosotros no construimos el programa de los partidos, ni nos metemos en lo que definen los partidos a la hora de construir su programa. El Frente lo ha expresado públicamente que en caso de ser gobierno cambiaría esta reforma. Eso es dicho públicamente, no es algo que estemos diciendo nosotros. Los otros partidos entendemos que no la tocarían porque lo acaban de acordar y votar, pero en la coalición todo cambia rápidamente y día a día no se sabe qué van a hacer de cara a la campaña y se van a plantear que esto se mantiene de esta manera. Porque eso es una incertidumbre que genera la situación que tiene la coalición hoy en día y pensando en un horizonte donde se van a empezar a separar para marcar perfiles cada uno. Hay algunas cosas que tiene la reforma que parecen ser buenas noticias. Por ejemplo, que se haya bajado la cantidad de años en la tasa de reemplazo para los trabajadores parece ser algo positivo, por lo menos se calculan menos años para el monto de la jubilación. Está, por ejemplo, el reclamo de la cesión de personas con síndrome de Down de poder jubilarse más temprano, los 45 años. Hay algunas mejoras en las situaciones de las pensiones a la viudés. Esas cosas que podrían ser positivas, ¿les parece tenerlas en cuenta para mantenerlas en el caso de aplicar cambios o una reforma nueva? Sí, esos temas que vos ponías arriba de la mesa, obviamente no se va a plantear una negativa a esa situación. Las pensiones a la viudés mejoran por un lado y por otro lado se retiran de arriba de cómo se venían pagando permanentemente. Lo mismo la pérdida de lo que son las pensiones por discapacidad se reducen importantemente con esta reforma que se perdió y en realidad, ¿por qué se fue hacia ese camino? No lo entendemos. ¿En qué se reducen las pensiones por discapacidad? Se terminan reduciendo en algunos casos un 44% por la fórmula de cálculo que introducen en el proyecto que se votó. Eso se intentó por parte del PICNT cuando los planteos en la media hora tanto en Diputados como en Senado que se nos dio para hacer los planteos de que se modificara y no se pudo modificar. Y las otras cosas que vos planteabas arriba de la mesa están bien y eso no cambiarían, pero no se solucionó el problema de fondo y de todos los artículos que hay, no hay uno solo que hable de financiación. ¿Cómo se plantea de que va a haber suba con el pilar solidario en las jubilaciones más bajas? Y no se plantea dónde se financia, se financia con las propias jubilaciones de superiores a 50.000 pesos que van a tener una pérdida y algunas llegan hasta un 38% de pérdida. El PICNT planteó un informe técnico del Cuesta Duarte y del equipo de representación de los trabajadores en el EPS en el cual nunca fue contestado. Se decía que no era así, pero nunca ni Saldán, Mieres, ni los propios parlamentarios contrarrestaron el informe. Nosotros decíamos, bueno, debatamos el informe, si nos equivocamos lo reconocemos, pero nadie pudo rebatir eso ni quisieron discutir. Muchas veces en los informes de Saldán, en las placas que salían públicamente, se le planteaba por parte del ERT del EPS y del Cuesta Duarte que tenían errores. Muchas veces lo reconoció Saldán y se cambiaron, pero llevaban a engaño a lo que podía entender la población en las placas que trataban de explicar de una forma más sencilla cuál iba a ser la reforma. Y propias voces de la coalición, que después termina votando, salieron a decir, se está engañando la gente, votémoslos rápido porque tiene un costo político muy alto. Entonces, le estamos mintiendo, salió a decir el indicado Perrone, Perrone salió a decir, le estamos mintiendo a la gente, hay que decirle que va a perder jubilación. Eso no lo decimos nosotros, están las declaraciones públicas, hay que buscar el archivo y después se termina acordando. Nosotros planteábamos y nos quedaban dudas que después se nos confirmaron, que habiendo abierto si era realmente una preocupación que tenía por mejorar la reforma jubilatoria o si era para que se moviera la ley de liberación de los presos de mayores de 65 años. Al otro día que sale con la calle confirmando que había acuerdo, en el Senado se empieza a mover la ley. Entonces, y no es que nos asusten las negociaciones entre los partidos, porque existió siempre y los sindicatos en época de presupuesto, organización de cuentas, vamos a negociar constantemente. El problema es que se cambia, porque esta ley... Los cambios que logró Cabilo son sustanciales, digamos, no es lo mismo calcular 25 años que 20, digamos. No, no, está bien, pero siempre... Ahí se justifica el cambio de voto de ellos. El horizonte final era lograr la ley que es a medida de los 23 presos de Domingo Arena, porque hay 189 presos... El proyecto que está manejando ahora el Partido Nacional, redactado por la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, por cómo se está discutiendo y las características que tienen, no queda tan claro que sea medida de los presos de Cabilo Abierto. El proyecto plantea que hay delitos que no se pueden escarcelar, delitos sexuales, algunos otros delitos. Hay una población de 189 personas presas mayores de 65 años y que, según los delitos que tienen, no entrarían en la ley. Solo podrían ser escarcelables los 23 presos de Domingo Arena. El proyecto también marca que quienes delitos que hayan cometido sean en carácter de reiteración, queden excluidos. Y ahí hay muchos de los delitos de los presos de Domingo Arena que tienen justamente esa figura. Veremos cómo termina el... Es verdad que es una negociación que no ha terminado y que se está dando y seguramente se esté dando sobre esos puntos. Excluyendo un punto que está al parecer, porque hay que ver cómo termina, excluyendo los delitos reiterados y excluyendo los homicidios de los 50 que hay en el universo que hoy están con condenas, la mitad más o menos ya está en domiciliaria por decisión de jueces, la mitad está presa. Si se excluyen la reiteración y si se excluyen los homicidios, hay uno solo hoy que tendría la posibilidad de ir para la casa. Claro que también hay muchas causas por venir y muchos que podrían ser procesados y podrían acogerse a eso. También eso tampoco está claro a cuantos. Pero bueno, es como un universo que está todo por verse también. Bien, volviendo al acto, el eje es la reforma. ¿Hay alguna otra cosa más? La reforma, el trabajo de calidad, todo lo que tiene que ver, leyes que se han votado, que nosotros entendemos que son en contra del movimiento sindical y eso no podemos ver todas las leyes sueltas como individualmente, sino un paquete de leyes que se han aprobado en este periodo de gobierno, que va a estar la denuncia desde el estrado del primero de mayo y con gran énfasis en lo que es el empleo y el trabajo de calidad, que vemos que es una preocupación en el país. El jueves se atendimos por Paisandú, haciendo una asamblea con los usuarios y trabajadores del hospital, pero los usuarios, más allá de los problemas de atención en salud que nos planteaban, la preocupación era el empleo y que veían cómo crecía la cantidad de usuarios en ACE por la falta de empleo y la pérdida de cobertura o la elección por no poder pagar los tickets en el sector privado que se venían dando hacia ACE. Entonces, entendemos que la primera preocupación que tiene el PICNT es el trabajo de calidad de todos los uruguayos, que se acceda a trabajo de calidad por parte de los uruguayos. Bien, Martín Pereira, integrante del secretariado del PICNT, muchas gracias por estos minutos. ¿Tocca abrir la oratoria ahora a las 10? Sí, abre el compañero de la Central de Trabajadores de Cuba y después sigo yo, Abigail, y cierra al presidente del PICNT. ¿Tienen muchos contactos con los trabajadores de Cuba en relación a la historia de unos y otros respecto a cómo pueden reivindicar sus derechos? Sí, hay un lazo con la Central de Trabajadores de Cuba que es histórico con el PICNT y hay contactos, no digo que a diario, pero sí de cursos de formación, intercambio con ellos, el modelo que ellos tienen, se da seguido, no solo con los dirigentes, sino también con trabajadores de Cuba. Sí, no quiero abrir una discusión que ya tiene décadas, pero uno ve las posturas que tiene el PICNT contra el gobierno y se imagina que eso no se puede dar en Cuba, ¿no? Bueno, hay que discutir y eso sería un programa solo. Podemos discutir sobre la situación de Cuba. Pero en Cuba no hay libertad de expresión, no hay pluralidad de partidos políticos, son cosas que no se pueden negar. Bueno, pero en Cuba no hay hambre infantil, la educación y el acceso a la salud están arriba de la mesa, por eso digo que podríamos discutir largo y tendido un programa sobre la situación que se ve en Cuba. El fin justifica a los medios, es decir, para lograr que también se podría discutir el estándar social de la población cubana, porque también tienen déficit de grandes, pero asumiendo lo que lo tienen, que tienen, vamos a suponer, un gran estándar de vida. Pero hay que discutir por qué tienen ese déficit también, que están con un bloqueo hace 60 años. El fin justifica a los medios, digo, restringir las libertades es un mecanismo legítimo de conseguir esos estándares sociales. Bueno, la discusión es si se restringen, no, no, eso... Ah, bueno, pero sí, no, porque no se puede abrir partidos políticos distintos a partidos comunistas, no puede haber libertad de prensa. Bueno, hoy vemos que se expresan desde Cuba mismo a través de las redes sociales en contra de lo que es el gobierno de Cuba y lo hacen libremente. Por eso yo digo que discutamos bien todo lo que es Cuba y su sistema político. Bueno, te dejamos, además tenés que subir al estrado. Si no nos hacemos el acto. Nada más. Muchísimas gracias. Hacemos un corte más.